Es con el miedo ¡El amor nuestro! ¡Se acabó! ¡Nuestra! La historia se habla de lo que les pasa De lo que se mutinéis A él también le ha pasado Y ahora, permita y le presenta a un compositor de todas estas canciones Y de muchas más Un compositor de hoy Esa salida no solo sus sentimientos Si, también su voz Y su corazón Que le sale en el pecho Para cantarle a su gente A él también le ha hecho llorar ¡No sé! ¡No tenga ganas de dar un beso! ¡Que muestre! ¡No es la obra! ¡No es la obra! ¡And ¡No es la obra! ¡Gracias!